Si les dijera que en estos momentos van a hacer un nuevo partido político en Colombia, ¿me creerían? Les cuento la historia. Quédense. Bueno, sucede y pasa que el día de ayer dio la casualidad de que María José Pizarro, David Racero y Atidora Andines pertenecerían al partido Maíz. Este partido había dicho que ellos no se dieron ni como partido único al único partido pacto histórico. Tomaron la decisión hoy, que precisamente era la asamblea del partido Maíz, en general algo llamado la excisión. La excisión no es nueva, ya ha pasado antes, no es la primera vez, pues hace poco se conoció la excisión del partido del Polo Democrático, donde salió el partido Dignidad. Ellos también ganan su personalidad jurídica y ganan todo porque vienen de un partido político como tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Maíz no quiso seguir? Pues Marta Peralta había sido muy clara y había dicho que ella no iba a ser partido único porque el partido Maíz tiene una cualidad especial. Porque ellos reciben su personalidad jurídica directamente de las comunidades indígenas y son gran parte de su mayoría de votantes son indígenas. Entonces, ustedes miran, ¿y qué hace María José Pizarro ahí? Pues bueno, como eran las listas del pacto histórico y había una problemática, daba la casualidad de que María José, David Rasero y ellos tenían una problemática pequeña, que era la diferencia de partidos y ellos no podían estar en el mismo partido de otra persona. Bueno, pues en el caso de María José Pizarro no podía estar en el partido Colombia Humana porque ahí estaba su hermana que era candidata a la Cámara y quedó María del Mar Pizarro. Bueno, ahora con este tema de partido único, pues obviamente el Maíz dijo, no vamos a ser, nosotros somos nuestra propia personalidad jurídica, no la hemos luchado, no vamos a ser. Entonces ellos toman la decisión y lo dejan muy claro y muy contundente a que tienen que ir consecuentemente en decisión. Cuando se da decisión se crea un nuevo partido y este nuevo partido ya tiene el fundamento para unirse a nada más y nada menos al partido único del pacto histórico. Esto hace literalmente, es como un pequeño transfugismo, se liberan pero son libres para escoger. David Racedo, María José Pizarro, Rivera y Heráclito toman la decisión. No me parece, me parece muy bien, precisamente aquí tengo la noticia de primicia, no hace mucho, hace una hora. Aquí está la foto de los cuatro donde ellos totalmente ganan la decisión y pues obviamente no se acaba el partido Maíz pero se nace un nuevo partido político. Sí señores, precisamente aquí. Pues el Maíz toma, precisamente hoy obtuvieron dos decisiones. Primero estaba esta, donde ellos solicitaban la decisión del movimiento Maíz, que es el movimiento alternativo indígena y social. Y después estaba aquí, que era nada más y nada menos el Maíz toma la decisión de un funcionario como partido único, que esto era lo que más preocupaba. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema, tenía un tema indígena. Y ese es el punto más fundamental en este caso. Haber un nuevo partido político, va a haber un nuevo procedimiento político y va a haber esto. ¿Qué pasa? Que quieren, dicen que van para partido único. Ahora, el segundo y tercer punto de esta batalla es que se logre el tema partido único. Ya Colombia ganó hace todo, la OPE ya hace todo. Vendría este nuevo partido político que nace de la mano de María José Pizarro y... Y a David Racero, discúlpeme, criticado a David Racero. Yo en este canal critico a David Racero toda mi vida y lo voy a criticar. Me parece un doble moralista y todo eso, pero a los que no puedo criticar, se ha criticado en las líneas. Yo le aplaudo, ha sido gran congresista y a María José lo mismo, le aplaudo. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué siguen? Falta el polo. El polo democrático yo creo que es una de las batallas más duras, comunes. Dijo que sí. Y comunes es uno de los partidos que está más en peligro de que pierdan la personalidad jurídica en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil que caiga un congresista. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho. Si se va, no sé, Pasto Aralape, pueden ganar un Senado y se salvan. Si va Pablo Baracotado por Antioquia, puede ganar Pablo Baracotado. Pero ninguno de ellos creo que tienen el potencial electoral para ganar una cruz. Perdónenme al partido de la CETFAR, pero es verdad. Ahora, es un punto a analizar. Es un punto a analizar. ¿Por qué? Porque en el caso del polo, el polo es el partido más antiguo de izquierda actualmente en Colombia. Desde el resurgir de los partidos del tema de la Unión Patriótica. O sea, el polo, hasta ahí es el más antiguo y es el que más tiempo lleva. Y esto permite que haya también varias visiones del polo democrático. Por ejemplo, hay varios sectores que no quieren, que no quieren unirse a un partido único porque pierden personalidad jurídica y pierden plata. Es un punto a favor. Mantienen su idea de izquierda, pero no se unen a un partido único porque de verdad son los que tienen más base militante. Pasa lo mismo que en el caso del Partido Verde, que es la base, que es el partido centro más importante del país. Si se llegan a dividir una exisión, es difícil. Ahora, es un tema difícil porque también está al otro lado que quieren la parte unitaria. El problema es que el Consejo Nacional de Federales ha tumbado dos veces la resolución donde ponen nuevas directivas. Porque sí, se quedaron sin directivas. Su último director nacional era nada más y nada menos el actual director del DNP, que era Alexander López. Y Alexander López renunció y no había nada más allá. O sea, por ejemplo, hasta el mismo Carlos Carrillo ha opinado de que el pueblo necesita unirse a nada más y nada menos que al partido único. Pero también hay mucha gente del pueblo que dice, no, no señores. Nosotros nos hemos luchado y tenemos las habilidades de Carlos Gaviria para dejarlo ceder solamente y para hacer un partido único de izquierda. Y ahí hay que depender de otros. No, gracias. Eso no serían errores que ellos cometan. Y eso es el tema del partido único que está enfrentándose. Y es un tema que a voces es difícil. Ahora tienen la otra opción. Que transfugismo pase esta vez, pero ya se les hundió una vez. Muy difícil que les vuelva a pasar. O la otra, que en la reforma política salga el porcentaje de minorías, cambie del 15% a 30% y así puedan otra vez armar toda la coalición pacto histórico. Pero es otra muy difícil. Bueno, señores, este es un pequeño análisis político que les cuento. Espero que les guste, denle me gusta, comenten y hablan con la luna política.